Bueno, para este fin de semana aposté mil pesos dividido en diferentes parlays. Le aposté a seis diferentes parlays, pero voy a hablar solamente de los dos parlays más grandes. Uno es el parlay de seis. Aposté 300 pesos para ganar 7,582.63 pesos. Se enfrenta a Chelsea contra Everton. Ese partido me parece y me pone nervioso porque Everton tiene un buen equipo. Everton traen a Wayne Rooney. Wayne Rooney es uno de mis jugadores favoritos. Pero bueno, creo que Chelsea tiene posibilidades y puede ganarle a Everton. Esperemos que así sea. Después se enfrenta a Manchester United contra el Leicester. Y le voy a Manchester United. Creo que Manchester United va a ganar. Lukaku es un gran goleador y Manchester United tiene un buen equipo. Leicester también viene bien, pero Manchester United espero que le gane. Le fui a Real Madrid contra Valencia. Es un partidazo entre dos de los mejores clubes de España. Se enfrenta a Real Madrid. Le fui a Real Madrid. Le fui a Atlético de Madrid. Después de la actuación que tuvo contra Girona. Creo que Real Madrid va a retomar y va a hacer un buen partido. Y le va a ganar a Las Palmas. Le fui a Lyon contra el Nantes. Lyon viene de empatar y creo que Nantes viene de perder. Esperemos que Lyon gane y se gane bien. Este partido para mí es muy importante porque a este equipo lo puse en tres diferentes parlays. Entonces, si pierde este equipo, me arruina tres. Le fui a Arsenal contra Liverpool. Es un partidazo que la verdad no me quiero perder. Quiero ver ese juego. Liverpool contra Arsenal. Le fui a Arsenal. Y bueno, esperemos. Si ganan todos estos. Si gana Chelsea, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid y Lyon. Bueno, pues ahí nos embolsamos. Siete mil quinientos ochenta y dos puntos sesenta y tres pesos. En el otro parlay, es un parlay de cuatro. Suena un poco más fácil, ¿no? Pero no. Se me hace muy difícil. Pero por eso, si se gana, se gana diez mil ciento veinticinco puntos cincuenta y nueve pesos. Apostan doscientos. Se enfrenta a Lyon contra el Angers, a Nice contra el Amiens. Le fui a Nice. Le fui a Alkmaar en contra del VTC de Holanda. Y también puse a Mönchengblatt de Alemania para ganarle al Augsburg. Entonces, tiene que ganar Lille, Nice, Alkmaar y Mönchengblatt de Alemania para poder embolsarnos diez mil ciento veinticinco puntos cincuenta y nueve pesos. Ya hay otros parlay aparte de ese. Pero estos dos son los que tienen la bolsa más grande. Así que vamos a ver qué sucede este fin de semana. Esperemos que logremos ganar algún parlay para poder continuar con esto. Hasta ahorita, nosotros llevamos aproximadamente trece mil pesos ganándole al casino. Y bueno, como les digo, les recomiendo, por favor, no quieran apostar todo su dinero. Todo tu dinero, no lo apuestes. Si es tu primera vez, no apuestes. La mayoría de tu dinero empieza con poco. Si ganas una bolsa buena, no apuestas más del cincuenta por ciento. Apuesta del diez al cincuenta por ciento. Y si puedes, divídelo entre diferentes apuestas para que tengas posibilidades de ganar. Por ejemplo, este fin de semana le aposté mil pesos. Pero en los diferentes parlay, si gano algún parlay, yo recupero esos mil pesos y no me afecta demasiado. Claro, si pierdo todos los parlay, pues bueno. Si pierdo todos los parlay, pues ahí ya no tengo ninguna posibilidad. Pero vamos a ver, ojalá que sí ganemos. También tú, espero que seas una persona responsable. Que no pongas en riesgo a tu familia, el patrimonio de tu familia, que no sea una adicción. Se convierte en cierta adicción, debo de aceptarlo. Pero tiene que ser con medida. No quieras apostar todo tu dinero creyendo que este fin de semana es tu día de suerte o tu fin de semana de suerte. Como te digo, apuesta. Si estás apostando por primera vez y tienes mil pesos, apuesta solamente cien. No quieras apostar todos tus mil pesos. No quieres gastarte toda tu quincena, tu semana en una apuesta. Trata de ser un poco más inteligente. Yo soy Eduardo Godínez en EduMediaTV. Muchas gracias a todos. Suscríbete.